Son las 3 horas con 56 minutos, finalizamos la edición meridiana de AVE y ALA Noticias con la siguiente información, lo que ocurría esta jornada en Cochabamba, división al interior de los demócratas ante los resultados, las encuestas, la última encuesta publicada, pues asambleístas demócratas se alejan, se desmarcan de Bolivia del seno, los detalles a continuación, permiso y buenas tardes. Los asambleístas del movimiento demócrata social de Cochabamba se desmarcaron de su candidato a la presidencia por la alianza Bolivia, dicen no, Oscar Ortiz asegurando que sería por la división que existe en los frentes políticos de oposición al no consolidar un proyecto que le haga frente al movimiento al socialismo. Está la patria, primero está Bolivia, después están nuestros intereses, en este momento tenemos que pensar que es la oportunidad que tenemos para seguir adelante como bolivianos. Estas podrían ser las reacciones tras conocerse los dos últimos resultados de las encuestas en la que Bolivia dice no, incluso es superado por el partido demócrata cristiano, demostrando la lejanía para alcanzar la silla presidencial. Convocamos a la unidad, a que esta unidad se exprese en el voto este 20 de octubre por el candidato que tenga mayores posibilidades de hacerle frente a Evo Morales.